Así que vamos a ver con qué nos vienen estos jugadores, ninguna sorpresa de personajes, estamos viendo los mismos personajes, creo que no he visto a nadie cambiar de personaje, excepto a Kai, a esa palutena, pero tampoco le ha funcionado, así que cuidado. Bueno, empezamos partida cargando fruta, 21% ya en el marcador de Noob, un manzanazo en la cara, esas vitaminas vienen bien para el cuerpo, y bueno, de momento un neutral bastante más o menos tranquilito, poco a poco sumando porcentajes, ninguna lo cura tampoco de Advantes, 50% y casi busca 6% más para seguir sumando porcentajes, pero Javiato que todavía está en su 12%, tiene la llave, vamos a ver si logra abrir la puerta para acabar esta stock, cuidado de esa cama elástica que conmune totalmente a Noob, que no sabe por dónde entrar, tiene la cama ahí en medio, logra esquivarla, Noob que está ahora mismo en un problema de porcentaje bastante serio, tiene que empezar a remontar esta primera stock, antes de que Javiato se lo coma como ha hecho el resto del torneo. 110% ya en el marcador de Noob, algo complicado esto, y vuelve, vuelve. Creo que le he hecho puesta para golpearle. Puede ser, o no sé, yo creo que esa se la tiene estudiada, ¿verdad? O sea, él carga la campana, cuidado que Noob la acaba en el aire, ¿eh? Coge muy bien los ítems Noob, me he dado cuenta en su anterior partida contra Robo Luigi, tiene un juego de ítem muy bueno y por usar un personaje que no tiene ningún ítem con plátano como Didi o el Jairo de Rob, juega muy bien con los objetos que proporciona el juego. Sí, pero así, por mucho que juegue con objetos, Javiato sabe que no solo de objetos, él tiene muchas más herramientas, tiene fe y neve, tiene todo tipo de aves, tiene la llave, que logra matar a Noob hace 200%, que ya estamos acostumbrados de verlo, o sea, no es ninguna sorpresa. Y vamos a ver cómo logra quitar ya esas razones y ponerse even antes de que Javiato le haga el Javi combo y se lo suba a 90% y el Noob no puede hacer nada. Me gusta Javi como juega porque poco a poco, no te hace ninguna locura de combo, pero poco a poco va metiendo el dedo en la cuillita. Y se mete en tu mente, te empieza a comer poco a poco. Y de momento parece que le va bastante bien, todavía tiene un stock de ventaja, aunque bueno, Noob con cualquier palancazo puede igualárselo y ahí están los combitos típicos con el Gala, sumándole poco a poco otra vez el porcentaje a Noob y eso. Paciencia y buena letra, pero sin pausa, pero sin preso. Paciencia, entre paciencia y paciencia a Noob está cerca por 100%, mientras que Javiato todavía está a 136% de su primera stock. O sea que por mucha paciencia que tenga Noob, tiene que mover ficha ya antes de que Javiato le haga un 3% de stock. Sí, está un porcentaje muy elevado ese aves más, finalmente va a sellar la primera stock de Javiato, un pequeño respiro para Noob, pero todavía tiene que remar casi casi un 100%. Y la campana de Javi se lo va a poner muy bien. ¡Uy, qué bonito, qué bonito con la alza hacia arriba! Yo creo que Javiato... ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha fallado, eh! ¡Se ha fallado! Cuidado, pero igual era un baiteo, eh. Yo creo que en la mente de Javiato es mucho mejor porque prefiero matarlo de esa forma con la Hydra, que por fin fin en este stock y estamos al mismo porcentaje, pero una diferencia de stock entera. O sea que de momento Noob que tiene que remar un poco todavía, ahí empieza el Javi Combo, 40% ¡Uy, uy, uy! 40% es que madre mía, eh. 50% con el hidrante. Es una locura lo que sube con los combos con el Gala. Sí, sí, sí. 60% ya, vi Noob. Cuidado, porque está en esa situación muy complicada, porque aunque aguante a 200, creo que no hay forma de que reme tanto o es una forma muy, muy complicada. De momento este Batman que se está atragantando mientras que Javiato sigue sonreendo igual que su personaje. O sea que yo creo que lo tiene todavía todo bajo control, le pone la cama, le pone la isla. Sí, es una trama muy inteligente por parte de Javiato y eso, de que ha tenido muy buena paciencia para esquivar todos los golpes que ha usado el jugador de Pac-Man y muy buena paciencia también y muy buen estaleo por parte de Javiato. Es que puede estar como 10 segundos seguido sin tocar el gol. En el aire, ¿sabes? Sí, sí. Como si nada, bueno, haciendo pirueta. Yo creo, hace un backflip, hace un frontflip y ya está, y se toma un T. Correcto. Porque da tiempo a todo a este chico. Es increíble como estará en el aire y por mucho que estale en el aire aún así tiene que volver a stage y acabar las top de Noob que está a un toque y se puede ir ya el primer game como si nada. Estamos en apenas 4 minutos, pero Noob ya está en su última stop. Sí, Noob ha plantado ahí directamente un muro de backflip que no está dejando pasar a Javi y a todo el lado al final. ¡Ay, ese trama! Creo que el hidrante ahí ha fastidiado a Javi, perdón, por el tema de que el lado no le ha dado. Por muy poco, por esa boca baja. Un 137 y le ha matado a la hidra. No iba fuerte la hidra, iba... Sí, iba más o menos a una velocidad ni muy fuerte ni muy floja, pero igualmente... Pero da igual porque el hidrante todavía tenía una stock entera prácticamente. Creo que es un trozo de metal a la cara, eh. Sí, sí. Eso tiene que doler, eh. Yo creo que si te pasa en la vida real no lo cuentas. Sí, es que tanto. Porque no sé cómo la ha ganado el suelo, tío. Cierto. La fruta del poder. La fruta del poder. Bueno, ningún cambio en cuanto a personajes. Es curioso cómo ha escogido la esquina amarilla de Inkling y hará que no... No sé. Cierto. Y hará que no se... O sea, no se... Se disimulará bastante en el color de Pac-Man, creo yo. Será un Pac-Man amarillo o más amarillo. Sí, sí. Yo creo que eso juega en mente. Yo creo que Javiato lo sabe. Tiene el counter-pick y no lo sabe. Así que vamos a ver porque... De momento ya está en 60%. Javiato que como siempre lleva la era entera. Cuidado, 80%. Sigue buscando ese F-Smash que antes, no sé si has sido consciente del game, en el que ha cargado un F-Smash durante todos los segundos enteros y ha matado a un robo muy guapo a 40%. Sí, sí, sí. O sea... Cuidado que entre palanca y palanca el fantasma asoma, ¿eh? O sea, cuidado. Entre broma y broma el fantasma asoma y cuidadito con los fantasmas porque hace mucho, mucho daño. Son F-Smashes muy... bueno. Y el F-Smash también en general. Muy bueno. Sí, sí, pero aún así parece que no le hace falta el F-Smash para seguir esa stock porque ya lo tiene a 150. Lo tiene a la contra de las cuerdas prácticamente en su primera stock. Noob que se le está complicando. Tradean ahí golpes pero aún así Javiato que sigue con la lantera. Cuidado que está off el stage Javiato. Cuidado a ver si puede volver. Pero logran volver los dos. Y ese backer va a finalizar la throw de Noob. Y cuidado que Javiato sigue otra vez por delante. 121% en el marcador de Javiato. No es algo que no pueda recuperar Noob en un momento. Pero le urge bastante encontrar la kill. Aunque debe jugar bastante paciente porque si no Javiato poco a poco le va a ir sumando el porcentaje. Y se está comiendo bastante fruta nuestro amigo Noob. Sí, sí. Se ve que va con hambre. Ha venido con hambre. Quiere comer sano. Le puede costar bastante caro sinceramente. Poco a poco comerse todos los proyectiles. Ese backer que por milímetros no ha conseguido sellar la stock. Y cómo estaría Javiato en el gorro. Pues va a aguantar en el aire como si nada. Yo creo que el Javiato cada vez que aguanta tanto en el aire es que le pica. Le pica ahí. Y dice bueno voy a aguantar tres segundos y me voy a rascar que me pica. O sea así de sobrado va ahora mismo Javiato que está chileando a 178%. Cuidado que incluso vuelva de Twitch y está a tres stocks versus uno. Perdona. Noob que me ha decidido callar. Dos stocks frente a una. Pero Javiato que tiene otra vez la delantera. Está dejando, no le está dejando respirar a este chico. Sí, pero son dos estos completamente limpios. Aunque esta cadena de backers ha conseguido igualar un poco. Bueno, subirle el porcentaje a Javiato. 73% ya del marcador. Es esa granada que esquiva perfectamente. Busca el Edgar. Uy. Pero es que Pac-Man. Que sigue. Que sigue. Esto que da ya hay. No he conseguido. Me ha asustado. Me ha asustado. Yo he visto ya slid de Twitter. He visto cheats más. O sea así estoy ahora mismo. Pero Javiato que está a 102% pero todavía tiene una noob que entera que puede malgastar. Entre comillas noob que se le está costando aún aguantar. Vamos a ver si logra recuperarse. Intenta buscar la Javi-Trama pero no la consigue. Sigue teniendo fruta tras fruta tras fruta. Javiato que vea noob con hambre pero noob no está aguantando para nada estas frutas. Yo creo que está diciendo por favor déjame en paz. Sí, sí, se le está viniendo muy muy puesta arriba. Se ve que le ha hecho hinchazón la fruta que le está lanzando Javi-Trama porque en un momento sin comerlo ni beberlo 142% ya en el marcador del calamar y se va a la freidora otra vez. Se va, se va de nuevo. Quiero decir, antes la han metido entre el aceite y ahora falta freírlo. O sea, si robo la metida en el aceite Javi-Trama es el que va a poner la mano y lo va a calentar. Oye, aguanta, vuelve a taquear, vuelve con el side beat. Es que no ha taqueado y sigue vivo ese. Es increíble. A 150% que se dice pronto. Sí, y Anasin Noob tiene todavía más porcentaje y cuidado que ahora cualquier movimiento de cada uno lo puede matar. Ese backthro que estaba buscando Javi-Trama aprovechando el agua del aire pero no lo va a encontrar. Sigue chocando fruta con bomba. Javi-Trama que vuelva de stage perfectamente. Noob que intenta buscar el backer para rematarlo pero no lo está encontrando. Ahí el grab no lo castiga Anup. El trade ese ha sido favorable completamente para el jugador de Inkling. Aún así, 165% de déficit. Tiene que remar bastante pero un par de combitos y un par de tinta puede venirle con anillo al dedo a Anup. Cuidado porque ya hemos visto a Anup aguantar al 200%. No me extrañaría que este game fuera otro igual. 189% de momento. Javi-Trama que se le está empezando a atrasantar a esta última auto de Noob que la está agarrando mucho a nada. Pero ahí está ese Aper que por fin hace que suelte esa stock. Que Noob la tiene ahí en las manos. Ahí intentaba aguantar pero no lo logra. 2-1, perdón, 2-0 para Javi-Triato. Ah, sí, he visto a un Noob. Este game lo ha jugado más... Un poco más on point, ¿no? Más on point, sí. Más a intentar no meterse tanto en el juego de Javi-Triato e intentar... Backer tras Backer e intentar pasar tras la muralla de proyectiles de Pac-Man. Pero aún así es una cosa muy complicada. Sí. Es cierto que Javi-Triato ha seguido teniendo la voz cantante en este... en este último game. Pero Noob se ha visto como más competente. Le ha costado un poco más a Javi-Triato conseguir esa ventaja y esa victoria. Claro. Vamos a ver cómo... Qué nos depara esta posible última partida de Losers Quarters. Posible última partida de Noob también. Recordemos que estamos en la rama de Losers y aquí en pierde básicamente se va a casa. Sí, sí. Pero yo creo que Noob es terminando no irse a casa porque... Quiere decir, es un poco pronto aún, ¿no? Son las cita y media, Noob quiere jugar un poquito más. Quiere ganas de más. Tiene ganas de comerse a Javi-Triato. Y enviárselo un poco, explicárselo un poco. Porque hasta ahora Javi-Triato ya va a 2-0. Noob tiene que intentar remontar un... Un... Un tres games. Tiene que ganar tres games seguidos. Una pena y se ha quedado sin tinta en mitad del combo que le habría hecho bastante daño a Javi-Triato igualmente. Creo que es el game más igualado que tenemos hasta... Sí, como comenzó de partida, sí, desde luego. Y yo creo que aquí el que selle primero el stock será que tenga una clara ventaja y que terminará ganando la partida. Cuidado con esa campana que la coge bien, pero Javi-Triato que le coge a él, en lugar de la campana, vuelve a intentar con el rodillo. Todavía tiene la campana en mano, vamos a ver qué hace con ella. No hace nada, simplemente se la tira en el escudo. Le envía un mensaje a Javi-Triato y dice, mira, esta es tu campana, te la devuelvo. No me hace falta, vamos a ver si logra malar esa stock, pero no está consiguiendo cuidado de la Hidra. El Erroch, lo ha costado, claro. Ahí está de nuevo Javi-Triato demostrándose, poniéndose por encima de Noob, que le está costando mucho, sobre todo desde la primera stock. Javi-Triato siempre está teniendo la clara ventaja. Sí, obviamente Seafesmas consigue igualar el tema de stocks. O sea, tan solo 22% en el marcador de Noob, nada, ninguna locura que pueda remontar. De hecho, Inkling, un par de comitos con la tinta puede remontar, aunque esté al 60% conforme está ahora. Consigue recubrirse muy bien Javi-Triato con ese AP tan bueno de Pac-Man. Ay, madre mía, quería hacer una tramita con el agua. Sí, estaba a punto de decir que hemos tenido un game masivo en el segundas top, pero Javi-Triato parece que me está escuchando y me está leyendo la mente y me quiero contradecir porque se acaba de llevar a Noob de un Efesmas al 90%. Y cuidado porque Noob puede estar en su última destrata del torneo. Y cuidado que no se vaya calentito a casa con un 3-0. Sí, el atraquito le ha hecho bastante daño a Noob. No sé si mentalmente también estará bien, pero es que es un golpe de oro que te... Le hemos visto mantener el mental muy bien en la segunda partida. Y cuidado porque en esta tercera parece que no va a ser diferente. Noob que intenta aguantarse y agarrarse lo máximo posible hasta posible última stock. Cuando el ayuno por cien por primera vez está por delante, AP es más, 78%. Javi-Triato que se le está tratando de levantar esta última stock del calamar, que no quiere meterse a la frutura todavía y está intentando salir. Pero vamos a ver si Javi-Triato lo mete de una vez y lo deja ya para siempre. Sí, bonito como el Javlo por parte de Javi-Triato haciendo que respire un poco porque Noob le está metiendo una paliza increíble. Ese rodillo que puede ser la primera victoria de Noob. Ahí está. 2-1, Noob consigue respirar un poco, le acorta un poco esa distancia que tiene que correr para ganar a Javi-Triato, pero aún le queda, aún le queda un poco. Todavía no ha estado llegado, no ha llegado. Pero bueno, nada es imposible. Ya hemos visto un muy buen mental por parte de Noob, que estaba muy por detrás el primer game. Estaba aún por detrás en el segundo game. Ese tercer game también ha empezado por detrás, pero aún así ha logrado ponerse encima. Y no me sorprendería que este game también lo pudiera ganar Noob. Aunque tenemos el counter-pick de Javi-Triato, que en este caso va a ser Lailad. Lailad está en la mano sobre Lailad, pero es posible que sea porque simplemente le ha dado por ahí. Se lo está pensando, parece ser que no vamos a PS2, vámonos a Battlefield. Sí, PS2 que tenía la pasiva de Noob de aguantar más, pero vamos a ver ahora si en Battlefield Noob logra aguantar tanto de Astok o igual Javi-Triato se la lleva por delante y acaba por fin este Luz Squadron. Sí, vámonos a esta posible última partida. Noob tiene que ganar otra para seguir en el torneo. Javi-Triato, por otra parte, todavía tiene un margen de dos partidas y vamos a ver qué nos depara este cambio de escenario, porque creo que no ha visto Noob fuera de PS2. No, yo tampoco. La verdad, parece que le estaba muy cómodo ahí, pero ahora que ha ganado un game, Javi-Triato tendrá que pensar un poco en si este escenario es bueno para él y yo creo que claramente Noob se veía mucho más beneficiado. Y por eso ha cambiado a Battlefield y vamos a ver si ese cambio es lo que le hacía falta para cerrar el último game que le falta. Sí que es cierto que el juego de plataformas le puede beneficiar a Noob en cuanto a la extensión de combos, pero también Javi-Triato puede campear un poco más con todas estas plataformas. Además yo creo que las tramas de Javi-Triato las tiene estudiadas hasta en plataformas. Sí, sí, seguro. Que los apuntes los tiene ya. El graduado en Battlefield ya lo tiene. Solo le falta ponerlo en práctica porque por ahora le está costando mucho. Nunca se está poniendo por delante. Está aprovechando el momentum de la partida anterior y está poniéndose un poco más por encima de Javi-Triato. Vamos a ver si será suficiente para acabar el game, porque todavía Javi-Triato se aferra al 164%. Vuelve muy bien con ese Side-B. Muy buena herramienta. Javi-Triato que sigue teniendo una recovery increíble como es la de Pac-Man que le permite irse a rincones y volver de formas impensables. Yo creo que Pac-Man vuelve desde cualquier sitio, desde cualquier escenario. Sí, sí. Es muy complicado ver una forma en la que Pac-Man no vuelve a un sin salto. Es muy complicado. Es que el Side-B es increíble. Encima de esa invencibilidad que le da y todo. Sí, sí. Es una locura. Ahí está de nuevo el Side-B. Mixea muy bien. Sube para abajo un noob que no llega a alcanzar con el fair. 191 todavía. Uy, pero ese backer va a ser suficiente el noob que se pone por primera vez por delante, creo, en todo el set. Pero, uy, le envía la invencia a 152. Intentaba aprovechar a ver si le pillaba la Javi-Triama, pero no va a ser suficiente para matarlo porque todavía tiene 152 en noob. Y como sigue aguantando tantos stocks así, cuidado que no gane este cuarto game. Noob bajo en tinta, vamos a ver si consigue hacer nada. Bueno, tinta recargada, pero aprecio de un astoque. Toma fantasmitas, eh. Javi ya todos los fantasmitas no los suelta, eh. O sea, es increíble. Cada momento que tiene dice, uy, Efe Maxi, si cuela, cuela y si no tengo muy pocos frames de lag y me voy. Sí, se me queda de pequeño. Su comida favorita eran los mosquitos de estos de... Los fantasmitos, sí, sí, sí. Él siempre que iba a un bar dice, unos fantasmitos, por favor, y aquí los tienes, los que estás haciendo ahora mismo. Pero, cuidado que no lo están siendo suficientes porque Javi-Triama, que es 713 y noob, que está tomando esta ventaja que tiene y está aprovechando al máximo. Está pillando el momentum y toda la delantera que ha pillado, pero aún así, Javi-Triama que no se echa para atrás, 122, pero intenta hacerle los combos poco a poco, intenta remontar un poco el porcentaje, que al final es lo que tiene que hacer en su situación en la que noob es el que tiene la clara ventaja y Javi-Triama es el que tiene que tomarse un poco más con calma. Sí, correcto. Aún así, Javi-Triama no se está achantando para nada y poco a poco le va sumando el porcentaje a este calamar. Y es que es el juego de nadie en este momento. La partida no está decidida en ningún lado, igual como en las primeras dos partidas, Javi-Triama sí que lleva un poco más la batuta. Esta vez, noob le está plantando cara bastante fuerte, Javi-Triama, muy buen at-bet, prediciendo ese rodillo de noob, cortándolo un poco. Y es que básicamente quien consiga el golpe fuerte va a ganar la stock aquí. Y claro, y más al principio en el que hemos visto a un noob que se ha puesto por delante, terminó como a 60% de diferencia, pero Javi-Triama, poquito a poco, poquito a poco, está cazando y no quiere soltar la stock, está aguantando bastante. 163 todavía le mete la llave, que no va a ser suficiente, pero igual ha casi todo el porcentaje. Según que estamos a un porcentaje de quien suelte el primer es más random y mate, y de mata. Para ser los personajes que son, están aguantando muchísimo. 198% en Pac-Man, no se ve todos los días, 148, aunque noob lo hemos visto aguantando mucho más. Y ese fight finalmente va a ser la stock, mandando Javi-Triama en la blast del lateral. Y a ver si consigue rascar bastante porcentaje, es algo que necesita, que anhela noob ahora en este momento. Rascar sobre todo con formularidad en el que sabe que si pierde ahora mismo, por mucho que Reme se va. Exacto, es un reset de estos completos. Así que vamos a ver cómo funciona, le mata, 12% solo a Javi-Triama, que tiene una situación bastante ventajosa, sobre todo teniendo en cuenta que a pesar de que Noob ha logrado volver a ponerse un poco por encima, Javi-Triama sigue estando ahí al mismo nivel. Y lo está demostrando porque no le está dejando casi respirar a Noob. Le mete Nair, tras Nair, tras Nair, Faire, tras Faire, tras Faire, y no para. Sí, sí, con el reto del 33%, pero es que están intercambiando golpes, es un toma y daca completamente en toda la regla. De que es que, aunque ahora mismo Javi-Triama se está poniendo las pilas y le ha metido un castillo muy bonito a Noob, es que enseguida tiene la réplica de su rival en la cara y sumándole otra vez el porcentaje. Sí, y ahora de hecho Noob, que estaba en ventaja, ahora Javi-Triama se lo está devolviendo. Ahora mismo se encuentra un 40% de diferencia y como enganche esa campana, se va. Sí, la campanita ahí iba con toda la mala baba del mundo, pero es que creo que algo no puede estar tan igualado esto. Es imposible que esto es imposible en la victoria de Noob. Segundo game para Noob, a ver el dulce ese rodillo, ¿eh? Sí, sí. Ha entrado ahí, el rodillo ha entrado muy bien y le ha dado la vida, ¿no? Sí, le ha dado la vida porque iba a 2-0 y ahora va a 2-2 y cuidado que Noob no recupere este set tan bien. Exacto. Pero es posible porque hemos visto a un Noob adaptarse y ponerse al nivel de Javi-Triama, que estaba muy por encima antes, e incluso llegar a punto de superar y ganarle 2 games. Sí, es una locura de cómo se ha adaptado poco a poco, de cómo hemos visto esa pequeña evolución que ha tenido a lo largo de este set el jugador de Inkling y es probable tener un revés 3-0. Es muy probable, no lo vería una locura. Vamos a last game y contra el pit de destino para Javiato. Vamos a ver si ese destino aprovecha Javiato y puede usar mucho más la barrera de Proyectides. De momento no lo está aprovechando muy bien porque ya está a 60%. Ese multiplicador de tinta que se está anotando. Cuidado el rodillo que no puede, que casi se lleva un atraco de... Uy, uy, uy. Porque le ha dado la hipos mala, ¿eh? Que si no... Sí, sí, Noob que está yendo a saco, lo tiene ya lleno de tinta. Está el Pac-Man que no es amarillo, es morado, es rosita. Pero vamos a ver si esa tinta es suficiente para multiplicar el daño y remontarlo. Vamos a ver, fail, o sea, F-throw, perdón. Y 158 ya en 30 segundos. Sí, en 30 segundos le ha sumado lo que en anteriores partidas ha tardado minutos. Pero bueno, Javiato ahora mismo no se está andando para nada. Tiene la voz cantante, pero cuidadito con la posición que está ahora mismo, que es muy peligrosa. Pero es que Noob tampoco se puede confiar. Uy, Javiato que la estaba viendo. Pero lo que ha visto Noob ha sido cómo soltaba ese escudo a Javiato y cuidado que la roba de la primera stock en 50 segundos. Noob que se está poniendo totalmente por delante, se está aprovechando todo el momentum. Está ahora mismo celebrando esa stock y que se está poniendo por delante y que ve este game que empezaba a 2-0, lo puede ganar. Muy bonito el intento que ha hecho Noob ahí de eliminarlo usando las propias armamientos de Pac-Man. Igualmente, Javiato necesita sellar ya pronto las stocks porque poco a poco mira ese numerito rojo que tiene al lado de la carita de su personaje. Cómo se va poniendo cada vez más rojo. Y cuidado que si es más cargado, venía feo, venía con muy malas intenciones. Noob que le quiere pintar ya, Javiato le quiere hacer la cara hecha en cuadro. Pero Javiato que no se está alejando todavía. Que está agarrando esa es su última esperanza porque ya sabe que este es su último game. Sí o sí, pasa lo que pasa, estará mismo son las dos últimas stocks de cada uno. Así que Javriato tiene que aprovechar al máximo lo que pueda con ellas. Sí, aquí básicamente quien pierda se queda eliminado completamente del torneo. Javiato que poco a poco va sumando el porcentaje que tenía acumulado Noob y igualando mucho las tornas. Noob que tenía una ventaja bastante clara en esta partida. Se le está desvaneciendo, se le está yendo la mano poco a poco. 73%, 80%, ya no hay casi ventaja en el marcador de Noob, solo 20% de diferencia. Así que vamos a ver si Javriato logra cerrar esta stock porque yo creo que quien cierre esta stock ahora mismo gana el game. O sea, estamos en una situación tan close que es lo que sucede. Cuidado con esa mala DI. Mucho cuidado con los hidrantes que está lanzando Javriato porque los carga el diablo. Y ahora mismo Noob debería evitarlo todo a cuesta porque le puede costar la vida en la partida y el torneo. Sí, sí, pero hemos visto a un Javriato que iba por detrás y está poniéndose ahora Iben. Estamos habiendo un toma de daca. Primero le pongo yo por delante y luego te pones tú. Parece que se están turnando. O sea, no se están poniendo de acuerdo ninguno para saber quién va a ganar este set porque está demasiado close. Es que es increíble los porcentajes casi tan similares que tienen ambos jugadores. El melóncito muy bien colocado por parte de Javriato. Creo que ha sido un baiteo para ver si conseguía castigarle ese agarre. Y el vaker que le dan está muy lejos. Tiene la llave cargada. Uy, uy, uy. Casi le engancha esa llave que puede finalizar la stock que la tira pero no le da. Nunca la da ya muy bien. Cargado dos veces más. No va a ser suficiente porque Javriato no va a quedar en su trampa. Tiene la hidrant colocada. El escudo de nube está muy tocado. 156, 167. Cualquier movimiento ahora mismo puede acabar la stock. Es que es increíble el toma y daga que es esta partida. Creo que es de las más igualadas que hemos tenido en el streaming de hoy. Y es que es el juego de nadie. Cualquiera de estos dos jugadores se merece ahora mismo ganar la partida. Cuidado porque ahora el nube está muy ventajosa. Le ha ganado. Le ha venido de 1-2-0 a 1-2-2. Está ahora mismo con la stock de ventaja. O sea, nube tiene todo el momento imposible que hay por haber. Sí, nube poco a poco va sumándole el porcentaje. Pero está en un porcentaje muy, muy peligroso. Que Javriato podía remontar en cualquier momento. La manzana, la vitamina completamente a la cara de Javriato. Cuidado que tiene la gaga, la gaga. Cuidado que le mete el combo. 49. Lo intenta seguir 56. Javriato que todavía no ha sido tocado en estas stock. Pero 64 versus 36. Javriato que se vuelve a poner por delante. Está demostrando la ventaja que han mantenido los dos primeros games. Vamos a ver si es total... Ay, qué fallido. Ay, 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 qué está pasando. Qué está pasando festival de los Miss Inputs. Festival de Miss Inputs podría haber sido algo trágico en este momento. Los nebios es lo que tienen. Cuidado porque ahora mismo... Todo se puede decidir en cualquier cosa. Si nube tiene un rodillo, gana. Si Javriato da un smash, gana. Ahí está el rodillo. Cuidado con el afe smash. No falla, ya está el afe smash. Y con ese pop-off noose corona ganador de esta partida de losers, un reverse 3-0 precioso.